Bueno, pues tenemos la conferencia inaugural que nos va a dar Nadia Hacid. Creo que como lectores muchos la conoceréis. Ella es ilustradora y es autora de cómic. Ayer estaba un poco malita, así que estoy especialmente agradecida de que haya hecho el esfuerzo por venir y por el compromiso, como ahora veréis, que tiene con la lectura. Yo no hago presentaciones ortodoxas, así que… No, no las hagas. Nadia es ilustradora y es autora de cómic catalana. Tiene un estilo muy… Bueno, luego tú me criticas o me corriges. Tiene un estilo muy propio, muy singular, muy minimalista. Tiene un estilo muy sintético. A veces puede parecer frío y eso es lo maravilloso que hacéis los ilustradores, los autores de cómic. Que con ese trazo, con los rostros desdibujados, sin apenas palabras, con esos colores fríos, te envuelve. Te envuelve y como lectora te da la oportunidad de decidir, de elegir. Yo no sé si buscas esa ambigüedad, pero yo como lectora me das la oportunidad de elegir y de interpretar de nuevo aquello que tú hayas querido decir. Así que creo que es muy especial lo que haces. Ella tiene una trayectoria como autora corta, pero yo diría que muy madura como artista creadora. El discurso artístico creo que es muy profundo. Nos abrió los ojos en su debut literario con El Buen Padre y después con Chacales nos llegó ya totalmente al corazón. Yo la escuché antes que la leí. Tengo que decir que la escuché hablar antes de leerla. Y fue el escucharte hablar lo que me llegó a leerte. La escuché por primera vez cuando recibí un premio en los premios de Radio Nacional de España de lo jurídico. Y la escuché hablar sobre las bibliotecas. Y recuerdo que después de escucharte hablar sobre las bibliotecas me acerqué y te dije que me había encantado lo que habías dicho porque ella contó cómo las bibliotecas la habían construido en parte como autora y que eran parte de lo que ella era. Y mostró un agradecimiento de esas bibliotecas en Barcelona y Cataluña en su formación y en su espacio artístico. Y a mí aquello me pareció realmente especial. Y después en unos encuentros que hacemos, que algunos de vosotros conocéis, en Berines, maravillosos. Está aquí también Berta Piñal, que es exconsejera de Cultura del Principado de Asturias, que nos ha acompañado tantos años. Y en Berines también hacemos unos encuentros muy, muy, muy especiales entre autores distintos en distintas lenguas. Y vino Natia y ahí tuve oportunidad de escucharla más. Y pensé o pensamos que en unas jornadas como estas, tener a una ilustradora en el punto de vista de esa narración o de esa lectura desde la ilustración y desde el cómic era especial. Yo pensé algo que eras como una poeta, con esa síntesis que tú haces y que igual dices, no, pero soy una autora de cómic, soy una ilustradora. Me parece que eres como una poeta y tenemos muchísimas ganas de escuchar tu mirada sobre la lectura y sobre lo que queremos construir. Así que muchísimas gracias de Berlanario por haberme ido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de hecho, yo soy más buena trabajando en imágenes que en maravillas. Eso tengo que decirlo ya de antemano, ¿eh? Que ese es mi fuerte. Nada, en primer lugar, muchísimas gracias. Estar aquí es un auténtico lujo. Me hace mucha ilusión poder formar parte de estas segundas jornadas del Derecho a la Lectura. Algo que para mí, además, tiene especial importancia, ¿no?, luchar para ese derecho a la lectura. Tengo que decir eso, porque también estoy muy abrumada porque, eso, en palabras no soy muy buena. De hecho, en Filiscomics hay muy poco texto, ¿no? Todo el peso recae en las imágenes. Pero, bueno, gracias a esta propuesta, ¿no?, a la propuesta de hacer esta introducción a estas jornadas, he podido reflexionar acerca de lo que significa para mí el Derecho a la Lectura, ¿no? Llevo varias semanas pensando sobre esta idea, desde que me lo volvusisteis, ¿no?, de lo relevante que es la posibilidad de poder acceder a la lectura como un recurso innegable de conocimiento y de saber. Para entender que se trata de un Derecho Pleno, ¿no?, he reflexionado acerca de qué significa leer, ¿no?, más allá de que sea una habilidad, pues, esencial que necesitamos para movernos por el mundo, ¿no? Entonces, he dividido esta pequeña introducción en algunos pequeños capítulos. La idea, la idea de leer, ¿no? Hay algo innegable, la lectura enriquece nuestras vidas, como comentabais en la introducción. A través de ella adquirimos conocimiento, ¿no?, nos abre múltiples ventanas para acceder a una cantidad innombrable de información y saber. No siempre, y esto hay que decirlo, toda la información que podemos adquirir es de relevancia o de calidad. Pero aquí es justamente donde entra el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico que vamos adquiriendo y construyendo a través de nuestras lecturas. Este pensamiento crítico es el que nos va a ayudar a descartar si la información nos es relevante o no, si estamos de acuerdo o no. Va a permitirnos el debate, ¿no?, al debate con nosotros mismos, de formular nuestras propias creencias. En definitiva, accedemos, por lo tanto, a generar nuestras propias ideas y nuestros propios discursos. Con cada lectura que hacemos nos acercamos a distintas voces y visiones. Y eso nos ayudará a que estas ideas cada vez sean más ricas y más complejas. Me imagino, como con nuestras lecturas, nuestra propia visión del mundo, ¿no?, es más amplia y podemos analizarlo de una manera más atenta y, en el fondo, menos reduccionista, ¿no?, que eso para mí es lo importante. La lectura, por lo tanto, podemos decir que es un elemento clave para desarrollarnos como individuos, para desarrollar nuestra mente y, por lo tanto, para forjar la emancipación de nuestro propio ser. A través de la lectura generamos esta visión del mundo y eso es clave para forjar quienes somos. Por otro lado, también nos ayuda a conectar con los demás, porque si hemos podido generar nuestro propio pensamiento, si hemos podido formular ideas complejas, eso nos ayudará a comunicarnos mejor con los demás, de forma más comprensiva, más hábil y más empática. Sí, exacto, porque leer también nos ayuda a ser más empáticos, más empáticos con el otro, porque nos une a realidades distintas, a otras voces, a otros pensamientos. Y eso nos hace hacer un ejercicio de aproximamiento y de cercanía. Podemos decir que nos hace tejer redes, ¿no?, esas redes que nos acercan a los demás. Por eso, también es importante que haya pluralidad y una diversidad en nuestras lecturas y en nuestras voces, ¿no?, y hacer una reflexión en ellas. Luego también pensaba, con esta propuesta, la idea de la lectura y el cuerpo, ¿no? Me vino a la cabeza también esta idea de fisicalidad. Pense también en esta conexión que hay entre la lectura y la relación con nuestro propio cuerpo. Leer nos ofrece paz. Y en un mundo con constante ruido, aceleracionismo, exceso de estímulos, la lectura puede ser un refugio de tranquilidad, de conectar con el tiempo presente, de ser conscientes del cuerpo, de los sentidos. Pensaba en el tacto del propio libro, ¿no?, el papel, el olor, ¿no?, la mirada consciente en cómo nos fijamos en cada palabra o en cada viñeta o en cada ilustración. Sentir el cuerpo estirado, ¿no?, en una cama o en una butaca, ¿no?, sentir el cuerpo. Podía entenderse incluso como un acto subversivo en un mundo que nos quiere siempre en una acción autómata o en una acción incluso no consciente, ¿no?, en acción, pero no siendo conscientes. La observación, la concentración, la pausa, la comprensión, eso nos lleva a estimular nuestro pensamiento. Pero también nos conecta con nuestros sentidos. Y eso nos hace más conscientes de nuestro ser. Y eso, podríamos decir que, en definitiva, nos hace más conscientes de que estamos vivos, vivas. Entonces, creo firmemente que leer nos permite tener una vida mejor. Y por eso, leer debe ser un derecho. El siguiente capítulo es el derecho. Eso significa que debemos garantizar que todas las personas tengamos la posibilidad de acceder a la lectura. En términos de igualdad, debemos permitir que no haya sesgos ni barreras y que, independientemente del origen socioeconómico, de género, de raza, de capacidades distintas, una persona tiene que tener pleno acceso a la alfabetización y a todo lo que eso conlleva. Y eso es deber de todas que suceda. El acceso a la lectura no puede ser un privilegio, un privilegio de unos pocos. Eso que implica, y está en nuestras manos, que sea un acto político promover que tengamos las mismas oportunidades educativas y que eso nos lleve a que todas tengamos derecho a recibir una educación de calidad que nos garantice nuestro acceso a la lectura. Eso significa que debemos promover que en las escuelas se fomente la lectura con programas específicos y con bibliotecas que tengan suficientes recursos, que ofrezcan un fondo diverso, actualizado también. Digo eso porque en muchos casos en las bibliotecas de las escuelas, pues bueno, a veces faltan recursos para que las alumnas puedan acceder a un fondo que esté actualizado, que sea diverso, diverso para personas con capacidades especiales, etc. Al final, se trata de no obstaculizar el fomento a la lectura. Y no podemos permitir que se obstaculice este derecho, ya que, como he comentado, el fomento a la lectura es también la llave a la emancipación y a la lucha contra las desigualdades. Y puede ayudar a reducir esas brechas del poder y de los privilegios. El acceso a la lectura nos empodera como individuos y nos permite ser más autónomos y a la vez nos permite generar comunidad. Y eso nos puede llevar a mejorar nuestra calidad de vida como sociedad. Porque una sociedad inclusiva, diversa, es una sociedad más rica y más fuerte para frenar los discursos de retroceso, de odio, de prejuicios, que al final nos llevan a la ignorancia y que quieren que una parte de la sociedad sea sumisa y vulnerable. Por eso, como decía, debemos garantizar este acceso igualitario a la alfabetización. El siguiente capítulo es para mí, porque después de esta reflexión genérica que hice estas semanas vino la reflexión un poco personal. Tenía que hacer un ejercicio de entender qué ha supuesto para mí el acceso a la lectura y pensar en los canales que la han permitido y la han fomentado a nivel personal y, evidentemente, también a nivel profesional como dibujante de cómics. Sinceramente, mi reflexión es que el acceso a la lectura lo ha significado todo. De hecho, no estaría aquí haciendo este discurso inaugural de estas jornadas si no hubiera podido, primero, acceder a unos estudios públicos. Unos estudios que me permitieron encontrar también mis propios intereses y luego, como profesional en el campo de las artes, mi propia voz. En segundo lugar, las bibliotecas públicas. No me canso nunca de decirlo, que gracias a estos maravillosos espacios pude consolidar a nivel personal primero y luego profesional mi amor y mi pasión por el cómic. Gracias a las bibliotecas públicas pude construir esta pasión por el cómic como lectora y fue el empuje y la motivación para formarme en mi educación artística posterior y desarrollarme como dibujante de cómics. Estoy muy agradecida de toda la labor que hacen nuestras bibliotecarias para cuidar y fomentar la lectura a personas que no pueden acceder de otro modo a esos conocimientos y que eso no sea un impedimento, que todas podamos acceder a esos conocimientos, pues vengamos de donde vengamos, que no forma parte solo de las élites. Yo pude construir buena parte de mi imaginario artístico gracias a este trabajo. Recuerdo, esto es un poco romántico, pero quería ser un poco cursi también, recuerdo perfectamente esas tardes y ese rito que se ha prolongado en el tiempo hasta día de hoy, ir a la biblioteca de mi ciudad, acercarme a las estenterías, buscar en silencio, la excitación cuando encontraba de repente algo que me llamaba mucho la atención, esa búsqueda que con cada libro se iba ensanchando y haciendo cada vez más sofisticada. Me lo imaginaba como una especie de rompecabezas infinito. Con cada lectura vas abriendo la posibilidad de que haya más piezas por descubrir y eso significa que también se va haciendo más complejo tu imaginario. Eso me ha llevado a obtener una riqueza como lectora, pero también evidentemente como autora. Todos estos descubrimientos han ido construyendo mi camino artístico. El siguiente capítulo es el cómic. Con cada visita a la biblioteca de mi ciudad amplié poco a poco lo que significaba el cómic como herramienta de expresión y me sirvió también para entender su particular y variado lenguaje, su riqueza y sus matices y también todas las posibilidades que te ofrece el cómic. Cada autora o autor que iba descubriendo con su contexto vital, su propia mirada hacia el medio, me han ayudado también a entender y a saber qué es aquello que me empuja a mí a crear y a construir también mi propia voz. Me han ayudado a elegir qué es aquello que me interesa y qué es aquello a lo que aspiro también como creadora. Cada lectura ha supuesto un motor creativo para mí. Para mí ha sido necesario poder acceder a una pluralidad de voces. Ha sido un estímulo encontrarme con creadoras y creadores que a través de sus obras me han ayudado a descubrirme, a reconocerme, aunque sus experiencias y sus contextos fueran totalmente desconocidos para mí. Y a la inversa, también, que fueran tan cercanos, eso me ha obligado a tomar una distancia y a entenderme a mí a través de esta distancia. Esto, de hecho, es lo maravilloso de la creación. La creación de una obra artística es algo complejo, ya sea literaria o pictórica. Se trata de un proceso lento del que siempre necesitas alimentarte con la mirada del otro. Me interesa muchísimo esto, ese diálogo que se teje y que se genera entre la autora y la persona que lee o se acerca a su obra. Y ya, para terminar, porque no quería ser redundante, como conclusión, creo que es deber de todas que hagamos del derecho a la lectura algo valioso y innegable. Necesitamos, también, acceder a una creación plural y construir un panorama cultural rico y diverso. Eso significa que todas tenemos derecho a poder formar parte de él. Necesitamos que existan multiplicidad de voces, géneros, estilos y temas y que la literatura refleje la complejidad de la experiencia humana. Porque esto es lo que hace que el arte, la literatura, sea una herramienta poderosa para la transformación personal y social. Pues muchísimas gracias, Nadia, por… Bueno, tú, espérate. Sí, 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 porque ahora te van a preguntar. Ah, bueno. Muchísimas gracias por la generosidad, no solo de tender a la abstracción y a la generalidad para responder a un auditorio, sino también por contarnos desde lo personal lo que supone la lectura. Yo he tomado varias notas antes de que le preguntéis a Nadia lo que consideréis. Lo digo por sintetizar o por agrupar las cosas que has dicho. Cuando hemos hablado de derechos, has hablado del derecho de acceso a, en este caso a la lectura, que lo veremos, a una parte importantísima y previa a la educación, que es la lectura, de la igualdad, de la igualdad de oportunidades, de la remoción de obstáculos, de la igualdad en todos los planos y de la pluralidad, que sería también una parte de la misma, de ese huye del hombre de un solo libro, o de un solo tipo de libro, de esa pluralidad. Después has hablado de algo que es verdad que se me ha olvidado decir al principio, has hablado desde lo individual, pero también desde lo colectivo, de la lectura como algo personal, solitario, individual, pero también como ese ejercicio colectivo, que después veremos también con el tema de la narración oral. Y después has dicho algo, mira, que he escuchado hablar de lectura a veces, que nos hemos vuelto locos ya con esta obsesión que tenemos, pero con el tema del cuerpo y la lectura. Me ha gustado especialmente esa parte de reflexión, porque durante la pandemia sí que hablamos muchísimo de la lectura como refugio, de la lectura como ventana, de la lectura como espacio, que nos quitaba de la opresión de estar encerrados en casa. Pero tú lo has dicho y tienes toda la razón, y cuando lo has dicho me ha parecido evidente, tumbarte, estar cómoda, oler un libro, ver el tacto de las páginas, toda esa sensación, esa no parte intelectual, sino parte física, tan física, de lo que es la lectura con todos los sentidos. Y después otra cosa que has dicho es la de vinculación de la lectura con la vida. Y yo creo que esa es otra cosa que hemos hablado muchas veces con Fernando, con la dignidad humana y con lo que nos hace humanos y nos separa del resto de los animales, con ese pequeño gran milagro que es la lectura. Y voy a dejar aquí una cosa que veo muchos juristas por aquí. Cuando Irene Vallejo inauguró este año la Feria del Libro de Bogotá, hizo un discurso maravilloso, que en la web está y leedlo, pero habló de la etimología de lector, elector, inteligencia, y no me parece que sea una casualidad que el lector y el lector vayan de la mano, sino que hay que leer mucho para tener esa emancipación de pensamiento. Y yo creo que está por ahí Ignacio Aymerich que nos hablará también de la vinculación de la lectura con una democracia sólida desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Muchísimas gracias y aquí tenéis a Nadia para poder preguntarle lo que queráis. Sí. Primero, muchas gracias. Me ha encantado poder escuchar a Nadia, por ejemplo a todos los demás, porque es la que nos ha hecho la conferencia inaugural. Quisiera solo comentar una cosa. En los años 50 y 60 era muy difícil poder acceder a la lectura. Afortunadamente fue evolucionando positivo, muy positivo. Pero el cómic, que en algunas revistas se publicaba y las filas gráficas en esos momentos, ayudó a muchísimas personas a aficionarse a la lectura a partir de ello y además a empezar a crearse un pensamiento individual y ciertamente algo crítico, a través del cómic y de las dietas. Nada más eso. Sí, de hecho yo escogí trabajar, utilizar el cómic como herramienta de creación porque me gusta el carácter genuino que tiene el cómic de lo popular, de lo accesible. Es un arte que está muy ligado a lo popular. Entonces eso es lo que me atrae también del cómic, que no tiene esta capa de inaccesible, de arte un poco más elitista. Y eso es, para mí, un valor añadido cuando uno trabaja en el cómic. Esta dirección general del libro añadió el nombre de cómic y lectura, primero porque queríamos darle la visibilidad al cómic de una parte creativa ya muy consolidada, pero una industria incipiente con muchos autores que se marchaban al mercado franco-belga o al americano para poder crecer, pero también por lo que tú estás diciendo, porque nos habíamos dado cuenta, estudiando los sucesivos barómetros de hábitos de lectura, que en la franja de edad entre 14 y 18, y entre 14 hasta los 24, el cómic muchas veces era el sitio de llegada, pero en casi todos los casos era el punto de partida, el punto de partida a la lectura, y nos ayuda a llegar a muchos más lectores, y en ese sentido el cómic es una herramienta que utilizamos, creo que en el mejor sentido de la palabra, para conseguir, en este caso, el objetivo de la lectura. Por eso también era importante tener una mirada distinta como la tuya. Sí, en muchos casos es la puerta de acceso a no solo después tener acercamiento a otro tipo de lecturas, sino a hacer también una lectura más compleja, buscar autores más complejos de cómic, quiero decir que mucha gente a veces tiene miedo, ah, es que los adolescentes solo leen manga, tal. Bueno, no hay ningún problema, porque eso es lo contrario, al final puede ser una ventana para luego que sigan con ese interés, en descubrir nuevas autoras y nuevos autores, más con otros lenguajes o con otras complejidades. Yo creo que en esos momentos, en los años 50 y 60, aparte de introducirnos en la lectura, que fue importantísimo, nos introdujo en una crítica al pensamiento, a empezar a pensar por ti misma y a la sociedad en esos momentos. Creo que fue fundamental. Los libros no podías encontrar aquellos que te ayudaran a llegar a eso, porque no los podías encontrar en ese momento aquí, en España. Y era el cómic, el que te introducía a buscar más. Porque dices que eran más subversivos o que podían ser más... En algunos momentos, estaba la crítica a la sociedad a través del COVID y de la economía. Y eso no lo encontrabas en el espíritu. Claro. Sí, eran innómenos espíritus y lo diario. Lo cual te hacía llevar a la lectura y a buscar por ti mismo las respuestas a preguntas que no encontrabas. Qué bueno eso. Muchas gracias. Creo que Elie quería añadir algo. ¿Rapolín? Sí. Me da un poco de sentencia. Bueno, muchísimas gracias. Primero de todo, gracias por haber dado espacio a una ilustradora para hablar aquí. Porque lo que has comentado tú es muy importante, y sobre todo en esa época de los 50-60, el acceso a la lectura no era para todos y todas, igual que la alfa de identificación no estaba... Aunque nos parezca mentira, pues mismamente mi padre tuvo que coger un burro para salir a estudiar. Y no todo el mundo de la familia tenía acceso ni a los libros ni a la educación. Entonces, la ilustración y el cómic, no solo este poder de seducción que tú ves, es parecido a lo que pasa con la poesía. Por aquí está Ángels, cuando se piensa que la poesía está ligada a la estética o a las palabras bellas. Las imágenes es un vehículo más de mensaje, como pueden ser las palabras. No siempre es algo que embellezca o que sea estético. Y es muy importante, en una franja de edad en la que todavía no sabemos leer, el primer acceso a la lectura son los libros ilustrados. Y eso es muy importante, tener un acceso a los mensajes, ya sea por medio de las palabras o por medio de las imágenes. Me gusta mucho que existan autoras como tú, que permiten que el cómic, a las personas que no hemos crecido tanto con el cómic, más allá de los tebeos, sino el cómic de autor, que igual en otros espacios hay personas que han tenido un acceso más fácil, quienes venimos de la ilustración accedemos al cómic, gracias a autoras como tú, que trabajáis más con la imagen que con la palabra, o tenéis otros lenguajes que han permitido que los límites no estén tan definidos. Y que hayas nombrado la autoedición, también me parece muy importante. Tengo por aquí a mis compañeros, que los congresos de librerías, ahora estamos en un momento en el que hay muchísimas empresas que hacen autopublicación, que no tienen nada que ver con la autoedición. Y la autoedición es algo muy bello que ocurre desde hace muchísimas décadas. Los fanzines, digamos, que han permitido que personas con unas mismas ideas publiquen de manera colectiva. Esa falta de filtro hace que, bueno, digamos que la sociedad se refleje mucho más, a veces, en estas ferias de autoedición, donde no hay ningún tipo de... Que luego hay muchas librerías muy buenas que nos permiten tener también los autoeditados ahí colocados. Pero esta distinción entre autoedición de la buena, de la de cocinar... Y la que se genera para vender, ¿no? Exacto. Y esas de los redes que te ponen en el ISBN, es muy importante que tengamos esta idea. Gracias a ti. Totalmente. No, por ejemplo, a mí me sorprende que en una sociedad bombardeada constantemente por imágenes, pocas veces tomemos el tiempo suficiente para leer esas imágenes. Porque las imágenes no son inocentes. Entonces, cuando uno trabaja en el campo de la imagen, tiene que saber que está haciendo también una labor política y una labor para justamente no seguir perpetuando ciertos imaginarios. Yo siempre lo digo a mis alumnos del máster de ilustración, por ejemplo, que es que no estamos aquí para decorar ni para hacer... Ah, una portada bella y bonita. No, no. Lo que vamos a estar creando con nuestras imágenes también es pensamiento. Entonces, tenemos que saber escoger muy bien eso, qué tipo de imagen queremos crear. Por lo tanto, aunque entremos por aquí, por esta puerta, cuando somos pequeños y tal, tenemos que vigilar porque de inocentes no tienen nada las imágenes. O sea que... Está lloviendo, creo. Un segundín, Charo, porque ha tomado la palabra Vicente y después Charo. Si llove así poquito, no nos movemos. Vicente. Así está. Sí, bueno, muchas gracias por escucharla. Antes de que yo vea más. No, vaya bien. Esto no es nada. No, te quería... Me parece... Está muy bien las reflexiones generales, pero lo que me gustaría es que en un foro sobre lectura contarás cuáles son tus lecturas también, ¿no? O sea que un poco nos dijeras qué es lo que tú aconsejas a tus alumnos que lean en cómic, lo que a ti te gusta y lo que te parece interesante, ¿no? Para que la gente tome nota también. Porque siempre que se habla de libros, se cita a muchos autoras, autores, ¿no? Que han reflexionado sobre eso y nos hacemos nuestras, sus frases, ¿no? Que las acuñamos ahí, las ponemos en calendarios. En el caso del cómic, digamos, parece que es como un gueto, ¿no? Aunque está en el título de la dirección general, que a mí me ha sorprendido mucho eso, realmente, porque pensó que es un libro, no lo veo distinto de un libro. Para mí la categoría es la de libros. Pero me gustaría saber cuáles son tus referencias, ¿no? Realmente, cuáles son las cosas que te gusta leer y que recomendarías a todos que leyéramos dentro del ámbito en el que tú te mueves, ¿no? A ver, yo no me caso con nadie. Mis lecturas son súper eclécticas. Y en cuanto al cómic, muchísimo más, ¿no? Porque, además, una siempre tiene como la sensación de que se le escapan muchas cosas y que tampoco no quiero como cerrarme, ¿no? En solo aquello que me interesa o tal, ¿no? Intento leer muchos tipos de cómic precisamente para eso, para no quedarme en mi parcelita. Sí que tengo, evidentemente, autoras o autores que me han marcado muchísimo. En los últimos tiempos, siempre cito, la verdad es que me tendría que pagar por cada vez que lo nombro. Pero es un autor americano, Nick Darnasso, que además ha sido uno de los pocos autores que ha sido nominado en el Man Booker, en los premios Man Booker. Y es Nick Darnasso, el apellido es D-R-N-A-S-O. Es un autor de mi generación, pero es un autor muy... que lo que me interesa es que genera esa sensación... Y además yo lo intento buscar en mi trabajo. Genera esa incomodidad en la lectora de lo que está sucediendo y lo que se está contando. Hay cierta... Hay como una cierta película de incomodidad todo el rato, ¿no? Es un autor muy político también, que eso también me interesa muchísimo. Me gusta mucho a nivel formal, ¿no? Porque él también juega con este tipo de personajes muy poco expresivos, ¿no? Con colores muy planos, que entonces tiene esta sensación de que hay una cierta... Como que todo es muy plasticoso y artificial, ¿no? En un mundo que además hay mucho ruido y tienes esta sensación de estar en una casa de muñecas. Y eso... Bueno, es un autor que en los últimos tiempos me ha interesado muchísimo. Pero evidentemente también ha habido autores ultraconsagrados, ¿no? Como Charles Barnes o como R. Spiegelman, Chris Ware, tal, 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 tal... Autoras consagradas, ¿no? Como Alison Batchel... No sé, tengo lecturas muy genéricas en el cómic. También intento, cada vez que hay una feria de autoedición y tal, estar muy atenta de autoras y autores que están empezando ahora, ¿no? Y qué es lo que les mueve también, qué tipo de influencias tienen ellas y ellos, ¿no? Estar vivo también en las lecturas, porque algo que me asusta es, ¿no? Eso, exacto, solo quedarme en las cosas que me parecen cómodas o que ya me gustan y tal. Intento, eso, hacer búsquedas siempre y no quedarme quieta en mis lecturas. Y, por eso está muy bien, ir a ferias de autoedición, ir a bibliotecas especializadas de cómic que tienen fondos increíbles. De hecho, en la Biblioteca de Barcelona, Ignasi Canfabra, ahora tienen también sección de fanzines, la fanzinoteca. Por lo tanto, puedes acceder a un tipo de trabajos muy específicos y muy variados también a la vez. No sé, ser inquieto. Pero, de hecho, como creador y creadora, creo que eso es como esencial, porque si no, uno acaba como enchimismándose, ¿no? Y creo que eso no es bueno. Y Charo. Bueno, felicidades de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi pregunta era, ¿crees que el cómic y la ilustración puede ser más útil cuando uno quiere transmitir mensajes? Y lo digo en el sentido de que cuando... A mi parte, el cómic puede ser más transmisor, permite más... Que cada uno lea... Es verdad, cuando uno lee el libro, incluso los escenarios que se imagina pueden ser distintos, ¿no? O la lectura que uno haga puede variar. Pero con una imagen gráfica es mucho mayor la posibilidad de que cada lector tenga una lectura distinta de esa imagen. También puede permitir, creo, ser más accesor, porque uno puede llegar a los límites de lo... Incluso jurídicamente permisible. Estaba pensando también en la primera intervención, en los años 50-60, a lo mejor el cómic, permitía... Lo que no se podía escribir, sí que se podía dibujar, ¿no? Con mensajes que daban un pasito más allá de lo permitido. Entonces, eso puede ser bueno porque puede, digamos, de una forma muy sutil, intentar llegar a esos límites, incluso al límite de la intervención. Incluso puede ser malo que ellos se hacen uso del cómic quizá para transmitir ideas que no nos gustan tanto en democracia. Pero bueno, ¿crees que tú en la... En la sutileza de la imagen... Sí, evidentemente, es algo que como autora es precisamente lo que me interesa, ¿no? A mí lo que me interesa del cómic, en el caso de los temas que trato, es que no es... Que es un medio que te permite no ser explícito, ¿no? Y que te permite también crear varias capas para que el lector también pueda hacer su propia interpretación de lo que está sucediendo, ¿no? Huye, o en mi caso como autora, a mí lo que me parece interesante es que huye también de cierta... Diría, sí, de cierta moralina o de cierto, ¿no? Esto, sobre todo, en cuanto al tipo de temas que trato en mi obra, ¿no? Y eso es lo que me interesa. No es... Sí, no es redundante. Te permite jugar en varios planos. Y eso es lo que me interesa del medio, que puede ser muy sutil y a la vez muy... Muy... Am sure en catalán, muy puñe, muy directo, ¿no? Muy potente. Creo que es un medio muy versátil. Evidentemente, cada autor lo trabaja como le interesa, pero que tiene muchas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, ahora están... No sé, a lo mejor la gente ahora en esta sala tiene un tipo de imaginario de lo que es el cómic, pero de cómics hay infinidad de tipos de cómics, ¿no? Hay cómics experimentales, hay cómics abstractos, ¿no? Donde no hay prácticamente texto, ni hay... Ni es figurativo, ¿no? Pero juega con la ambientación, con las sensaciones, con los ritmos. Quiero decir que es un formato... Es un medio que te permite utilizarlo como... Para expresar lo que... Lo que quiera es el con infinidad de recursos. Y eso es lo que me interesa. Por eso me he quedado en el cómic. Le doy la palabra a Fanny y luego a Berta. Fanny. Hola. Bueno, el proyecto... Estoy mirando aquí la frase que ya está en Twitter, os podemos dar a Viral y que nos hagamos camisetas con más retos, con camisetas. Para las próximas, que es... La persona lectura lo has comentado por hoy. Muchas gracias. Espero que te haya gustado la experiencia escrita también. Y luego, deciros que estoy súper contenta con los oyentes iguales. Todos los personas aquí son iguales que he inscribido, que es la lectura. Comparto una anécdota que se la voy a regalar también a Fernando, que le he contado a Belén, que esta semana hice una media acción lectora, pero yo porque hoy estoy con los oyentes, y los me he comentado. Hice una media acción lectora en un colegio, que todo es súper bien, porque la persona me dijo vea esa clase que no le escucho, que lo va a llegar y cuando acabe, le doy con el manual y dejar para que yo y ella ponga porque la llegada que va a ser que hay y es el niño que está mal en su texto. Quiero decirte que eres muy valiente por venir aquí a hablar para hacer algo que no nos interesa. ¿Qué misterio es una plaza de la gente? ¿Qué es una plaza de la gente? ¿Qué es una plaza de la gente? Por decirlo, y luego del hecho que era muy buena, muy buena personita, me dice, no, pero ahora ya te he cambiado de forma de la gente. Te lo vaya porque si no, aquí yo voy a hablar de la gente. Bueno, pues entonces hoy es una maravilla que nadie de los que estamos aquí pensamos eso, entonces me encanta compartirlo porque me gusta mucho que yo me lo decimos ahora aquí, me fascina porque hablamos cuando vamos a ver el trabajo de las administradores y los administradores. Hoy tenemos una garantista que va a bajar y no se va a repetir en el 2024 y porque no hay. Ya la he puesto en Twitter, a mí me ha parecido una maldita. ¿Qué? Pues no sabemos. Como un oficio menor, ¿no? También, sobre todo el de ilustradoras de álbum infantil porque para adultos puede tener una cierta sofisticación, pero se sigue viendo aún como algo accesorio, como algo decorativo y eso para mí es peligroso verlo así. Perfecto. Genial. 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 No siempre estamos inspirados, ¿eh, los dibujantes? Vamos a hacer una cosa. Déjame un tiempo. Eso es creatividad. Vale. ¿Cómo lo vería con una imagen? Pues eso, hay que pensarlo. Me dedico a eso, a pensar en... Muchas gracias. Gracias, Fanny. Berta. Bueno, nada, me mando. Muchísimas gracias, Nadia. La verdad es que, bueno, es un placer y gracias, María José, por permitir y a todos nos permitís esto, ¿no? En este sitio donde nos llueve y orvaya. Pero, bueno, yo, la verdad es que se me ocurren muchas cosas en torno al derecho a la lectura y que muchos días vamos a hablar de ello, pues las dejo en parte, para centrarme en una cosa que quería apuntar y que es directamente tiene relación con el cómic. Y no con la ilustración, pienso yo que la ilustración, desde mi ignorancia total, es otra cosa diferente, sea de adultos o sea de infantil, y el cómic es un lenguaje específico. Y aquí quería decirlo. Yo, desde mi generación, y creo que no solo mi generación, sino quizá generaciones posteriores, creo que somos analfabetos en el cómic. Y creo que eso nos distancia del lenguaje porque es un lenguaje específico. Tú hablabas de varias capas, claro, como en toda lectura hay capas. Estamos hablando siempre de la excelencia, no estamos hablando de la excelencia en el sentido amplísimo del término, de algo que realmente vale y transmite y no de tantas cosas malas que se harán en cómic, como en literatura y como en todo, vamos, a eso ya desechándolo. Pero yo estoy convencida de que hay unas cuantas generaciones que somos un poco analfabetas en la lectura del cómic. Porque nos acercamos al cómic con mucho desconocimiento del lenguaje de la imagen. Tenemos o esa mezcla o esa conjunción de la imagen y la palabra. Y muchas veces, a mí me ha pasado, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Ese acercamiento nos cuesta porque quizá en la educación, quizá en nuestra formación, no se plantea la formación del lenguaje visual desde lo que es una narrativa. No lenguaje visual, ¿cómo va a ver? Interpretan cuadro. No, no, desde el lenguaje visual en relación con cuando nos está contando algo. Porque el cómic, creo yo, ¿eh? Y tú perdóname porque yo soy un ignorante de cómic, ¿eh? Parto de ahí. Pero creo que el lenguaje visual nos cuenta, no lo mismo que nos cuentan las palabras que lo acompañan, sino otra cosa, o sea, se superponen, se combinan. Y creo que yo me siento así, o me he sentido mucho tiempo así. Pero no crees que muchas veces también es cierto, a veces, prejuicios, ¿no? Sí, creo que es prejuicio, pero ese prejuicio viene del desconocimiento, creo yo, muchas veces. De un desconocimiento, una falta de formación, una falta de conocimiento, de lectura. Porque no sabemos leer bien. Y como no sabemos leer bien es como si no... Es como cuando tienes una lectura muy funcional de un texto escrito, de un texto con palabras solamente. Te quedas mucho, muy en la superficie porque no llegas más allá. Pero está bien, ¿qué ocurre? Las primeras veces va a ser así, pero luego, ¿no? Eso es como... Claro, las primeras veces puede haber, ¿no? Como... Sí, no saber entrar en el ritmo, ¿no? Que exige y tal, pero es como las primeras lecturas que haces, o como cuando lees ensayo, cuando, a principio, o incluso, a lo mejor, las primeras lecturas que hagas en cómic, pues no serán de autores, ¿no? Esto es un poco decirlo así, pero a lo mejor no son cómics brillantes, pero a medida que uno va entrando... Yo, por ejemplo, me sorprendí mucho una vez haciendo un club de lectura, formando... Bueno, hicimos un club de lectura del buen padre, mi primer cómic, y vino mucha gente que no había leído antes cómic. Y yo tenía mucho miedo porque pensaba, guau, además es un cómic que no hay casi texto, que requiere de un poco de paciencia del lector y tal. Y me sorprendí muchísimo cuando me dijeron que les había emocionado un montón, que evidentemente que lo habían entendido, que... O sea, que muchas veces es el propio prejuicio, que tenemos unas mismas, incluso yo como autora de cómic, o las personas que se enfrentan a ese primer cómic, de... Ay, no lo voy a entender, no voy a... Y luego es dejarse llevar, evidentemente, pues a lo mejor no encuentras la lectura que te chifle a la primera, pero eso es como todo, ¿no? Sin ir encontrando también qué cómics te interesan, qué autoras te interesan, ¿no? Es como todo. Pero sigue habiendo, sí, ese miedo de... Uy, no, no voy a entenderlo, o no es para mí... Cuando de cómics hay infinitos. Temáticas infinitas, tal. O sea, que hay que ir, ¿no?, desmontando eso y sin miedo, sin miedo al final. Le doy la palabra a Laura. Sí, en realidad me cuento, es como un documentario que estoy haciendo ahora, también para conferir una danza o de... Es como un actor fundamental en ese derecho a la lectura. Precisamente, como bien dices, hay muchísimos clubes de lectura cada vez más en bibliotecas dedicados al cómic para realizar ese fomento de lectura en todos los ámbitos de edad. Y como bien dices, se está viendo cada vez más gente de todas las edades que nunca han leído un cómic y que se hace que precisamente con esos mediadores que son los reticarios, los autores que justamente se dirigen en sus clubes, que pueden ayudar a acercarte a los cómics, a abrir tu mundo, a recomendarte si igual aquí te ha pasado, pues sigue por esta línea o no, descubre otra cosa. Entonces, pues yo os animo a los que estéis interesados en que no haya... Claro, sí, sí, hay un montón de clubes de lectura, de cómics. Gracias. Gracias, Laura. Creo que era Vicente, no lo he visto bien, el que ha vuelto a levantar... Sí. Y con Vicente creo que cerramos por la hora, ¿no? Todavía tenemos un poquito... Vale, Vicente. No, recordad solo que en los años 70, creo que en los 70 hubo una campaña institucional de fomento de la lectura, que era donde hubo, donde hay un tebeo, hoy hay un tebeo, mañana habrá un libro, ¿no? No sé, ¿alguien recuerda esa campaña? No. Desde el lado del tebeo se hizo... Desde el lado del tebeo se hizo otra campaña, que era donde hoy hay un tebeo, mañana habrá dos tebeos. A mí me sorprende mucho cosas que oigo, por ejemplo, que como que niños no han leído un cómic, nunca. Entonces, ¿Morteador y Filemón qué es? No es un cómic. Quiero decir que yo creo que se sigue leyendo, por lo menos, ¿Morteador y Filemón? Otra cosa es que desconozcamos quiénes son los clásicos absolutamente, que hay clásicos del cómic. O sea, que hay personas en España que son hoy mayores, que empezaron haciendo tebeo y nunca han dejado de hacer lo mismo, y que hoy son desconocidas y viven, malviven, ¿no? Y su obra está por descubrir para generaciones de gente. Sí, aunque... Y aquí lanzo esto, ¿no? Porque quizás... Aunque sí que es verdad que creo que es un poco al contrario. El imaginario que todavía existe de las personas que no suelen leer cómic es de este tipo de cómic. Cuando en España hay autores y autoras de muchos tipos de cómic, ¿no? Incluso más cercano en el tiempo, la gente de la generación del cómics, del cómic underground en España y tal, mucha gente ni siquiera tiene a estos autores que ya son de antaño, los tiene como referentes. O sea, yo creo que es al contrario. Está más en el imaginario colectivo este tipo de trabajos que los trabajos de otros tipos de cómic. Y que creo que hay que reivindicar que el cómic es muchas otras cosas. O sea, adoro Ibañez y ha sido un pionero. O los dibujantes de Bruguera y tal. Pero creo que normalmente la gente ya entiende que eso es cómic y tal. Hay que hacer un trabajo también para acercar otro tipo de autoras y autores de cómic que no es que sean de generación o jóvenes, incluso un poco más mayores que yo, que han sido invisibilizados o que era un tipo de cómic muy underground, un cómic muy de nicho. Entonces, creo que hay que hacer también trabajo para mostrar que el cómic es muy versátil, que hay muchos lenguajes dentro del cómic, porque sigue habiendo eso, un tipo de imaginario, creo yo. Está muy bien que comentes eso, ¿no? La enorme variedad. Hay tanta variedad en la narración gráfica, ¿no? Porque al final es narración, estás contando algo. Cuando haces un cómic, estás contando algo. Es posible. Es decir, que en la narración literaria. Entonces, son dos lenguajes, dos formas de abordar los mismos temas. Puedes contar lo mismo de una manera o de otra. A mí me encanta. Es decir, el tema de Morteo y Filemón, lo digo como ejemplo de lo más, lo súper conocido. Es más interesante para la gente que son dibujantes de TVOs, el personaje de Vázquez, ¿no? Que tenía una gracia especial en sus historietas. O sea, que contaba cosas que era imposible de contar. O sea, tenía mucho más recursos, intelectuales, ¿no? En sus historias. Y lo que es genial, o sea, nosotros hicimos un taller el otro día y era un niño de ocho años y un adulto de 42 juntos dibujando un TVO entre los dos, ¿no? Entonces, los recursos del niño, que conocía TVOs porque ha leído mucho, o sea, tenía el valor de la... ¿Sabe lo que es una elipsis, no? Podía decir, cinco años después. Entonces, y la situación... Y llevaba lo que estaba contando, a un momento completamente distinto. Y ahí tenías que imaginarte que había pasado. Esto es un niño de ocho años que ha leído TVOs. O sea, de tú, de ahí, pasas perfectamente a contar cualquier... Cuentas cualquier cosa en cualquier cuento. Lo puedes hacer... ¿No? Sí. En acciones paralelas. Mientras tanto, por ejemplo, que dos cosas que ocurren a la vez se puedan poner juntas. Eso lo puedes hacer en TVO y se hace de manera distinta cuando lo escribes. Pero aprendes mucho leyendo TVOs que están bien hechos, ¿no? Y por eso te pedía también, por ejemplo, para mi disfrute especialmente. Con el Comics Underground, ¿no? Es decir, la primera persona que en España trajo Comics Underground de California es Chumy Chumet, que los publicó en Fundamentos, en varios libros. Chumy Chumet hizo un TVO que se llama Una biografía que está hecha en Colás, que es una biografía falsa, pero es un cómic, pero un cómic hecho a la manera de... de los surrealistas franceses, ¿no? Cortando revistas y poniendo textos que en TVO no tienen mucho que ver con lo que se cuenta. Eso lo ha reeditado Pepitas de Calabaza y lo comento como un ejemplo de otro tipo de narración gráfica que merece la pena ver y que no deja de ser un cómic. Sí. Y además, ya no sé... Cuesta de encontrar este tipo de cómics, ¿no? Que se trabaje en colás o... Y es un recurso interesante. Se vendía a tres euros y lo ha recuperado Pepitas de Calabaza. Como no existen originales, escaneando directamente la primera edición de esa obra. Pero ahí sí hay muchas cosas que merece la pena buscar y rescatar, ¿no? Son nuestros... Son nuestros clásicos, ¿no? Muchas gracias. Irene, creo que había pedido la palabra. Sí. Bueno, les quería preguntar a la grabada de la grabada de la grabada de la grabada de la grabada y en realidad me interesan nuestras audiciones de la grabada y como la grabada y como la línea de lo que contaba que yo siempre me he preguntado en qué momento se produjo un poco como la fractura entre el de Beos porque creo que, bueno, yo también me iría a tener que ser pequeña y de esto que se acaba de la biblioteca de mi pueblo. Y luego llegó un momento en el que deje de leer un de Beos y no pase a la... Bueno, si cabellando no podemos ir a la distinción entre el de Beo con micro y la gráfica... Es lo mismo. Es lo mismo porque con nombres más sofisticados. Es como mi teoría. Hay gente que sí que tiene la canción más establecida, pero en fin. Es que en mi sitio como un varón que mato a ir a la biblioteca y sacan con mis de Kirin Ape, que eran mis favoritos, y luego no pasan otra cosa, quedarme en el libro de solo palabras. La narrativa sin imágenes, por así decirlo. Entonces, no sé si ahora, quizá, como comentabais, a lo mejor los niños de las niñas ya es que directamente la mayoría no están en el mundo del cómic y por tanto luego no pueden continuar leyéndolo. O sí, como me pasó a mí y creo que le pasó a mucha gente, sigue produciéndose como una fractura, de que, no sé, a lo mejor llegar a la adolescencia y decir, esto es para niños y quedarnos con la idea de que el cómic es para niños y no hay otra cosa. Y luego, a lo mejor, en algunos casos, es como me pasó a mí con 20 minutos, redescubrir el mundo del cómic y volver a interesarme por él, aunque siempre con mucha dificultad, porque, bueno, me siento como comentabas también por ahí, un poco novelco del rato, en el sentido de que me gusta y eso que tengo a mi posición prescriptores, es que leo mucho cómic, pero siento como que está allá, sus cursos están a un nivel en el que a mí me va a costar mucho hacer esto, porque me falta como una base previa o una cintura previa que he perdido durante, bueno, muchos años en los que no, en los que les pede el cómic, ¿no? Pues tienes que coger uno y ya está, sin más, sin miedo. pues la verdad es que es curioso porque cuando yo era pequeña o empezaba a leer, yo empecé, pues como mucha gente de mi generación de los noventa con el boom del manga, ¿no? O sea, yo de pequeña leía manga y al descubrir esa fantástica biblioteca pasé directamente de leer cómics para niños a leer cómics de adultos, pero deprisa, sin que hubiera ningún, ¿no? Sin que no hubiera ningún paso. Evidentemente, yo leía esos cómics y no entendía ni la mitad, tuve que después de mayor volver a releerlos y tal. Pero claro, también era un momento en el que no había tampoco tantas editoriales como ahora publicando cómic en España. Había, ¿no? Y se publicaban cosas, pero hoy en día creo que hay mucha más variedad, un abanico más amplio en el tipo de cómics que se publican, en el tipo de autoras y autores que se publican, ¿no? Y es más fácil que un adolescente pueda encontrar un tipo de historias que conecte más con sus vivencias. Aunque, bueno, tengo que decir que no sé si te acuerdas cuando tenías 15 años, querías ser adulto y ya entonces yo creo que quieres pasar ya directamente a leer cosas que, no sé, de ese mundo que está por venir. Ahora hay, yo creo que eso, que se publica muchísimo más tipo de variedad de trabajos y de autoras y de voces. Pero sí que es verdad que a lo mejor no hay tantas editoriales específicamente de cómic de adolescentes. Hay cómic infantil que sí que se está publicando muchísimo, más que hace años, y a cómic de adulto, digásemos, ¿no? Yo creo que no hay ruptura ahora. Yo hablo desde la experiencia efectivamente, desde las políticas públicas, pero también de una generación distinta a la de Nadia. Sí que había, yo eso que tú dices, lo veo reflejado en mis amigos, incluso en mí misma. Yo de pequeña leía a Esther y llega un momento que dices, no, ahora voy a pasar a leer novela de repente. Y yo he retomado el cómic, lo tengo que decir, desde que estoy en el Ministerio de Cultura, precisamente por ampliar la mirada, por no ir a lo que te gusta, a lo que tú sabes ya que te gusta como lectora y sin embargo, después dices, no, tengo que estar más atenta a lo que hay, también es mi obligación y mi responsabilidad y claro, te quedas deslumbrado como creo que cualquiera que se acerque hoy en día al cómic que se está haciendo desde aquí se queda deslumbrado como lector, con lo cual yo creo que sí que existía esa ruptura en la gente de mi generación, sí que me da la sensación por las experiencias personales que había. Hoy en día yo creo que no existe por dos motivos, uno porque creo que el cómic ha dejado de verse mayoritariamente ya como la hermana pequeña o el hermano pequeño de otros medios o géneros y creo que está en igualdad de condiciones, ahora son los profesores los que de historia de la edad media quieren hacer un cómic o una novela gráfica como un recurso también educativo, ahora son las grandísimas novelas del siglo XIX las que hay determinados autores que la están llevando a determinado formato de novela gráfica, El infinito en un junco de Irene Vallejo se ha hecho ahora cómic, el otro día vi que una autora de cómic iba a colaborar con un poeta en una obra conjunta, es decir, yo creo que... Es que claro, el cómic no es un género, el cómic es un arte en sí solo, entonces, si entendemos eso, de repente se caen nuestros prejuicios. Totalmente, y por lo que ha dicho Nadia, por la oferta, por la oferta desde el punto de vista de la creación, también es verdad, Nadia es una mujer y es una mujer joven. ¿Cuántas creadoras había cuando yo era pequeña que fueran mujeres y mujeres jóvenes? Es decir, lo que ella tiene que aportar creo que ahora nos interesa como lectoras a muchas, esa cierta incomodidad o esa mirada distinta, antes las miradas eran como mucho más iguales y a lo mejor no nos interesaba acceder a algo que era más igual o tenías que buscar mucho o... Bueno, eso sí, ha sido gracias a los movimientos feministas y a la reivindicación también de las autoras de cómic que me precedieron y ahora sí que es verdad que se nos pone en valor y estamos... Pero eso es gracias a las que vinieron antes. Y aún así, tengo que decir que yo una vez estaba en un viaje, creo que era en Jaén, y me viene una mujer y me dice ay, tú que eres del libro, dile a mi hija que lea y entonces me acerco a la niña y la niña iba con un montón de tebeos y entonces le digo a la madre pero si veo a la niña con los tebeos y dice pero eso no es leer. Y entonces yo dije a la señora vámonos a tomar un café porque creo que hay que hacer todavía mucha pedagogía de qué estamos hablando cuando hablamos de leer que es uno de los temas principales de esta ponencia. Yo creo que Fabiola quería... Era lo que estabas preguntando desde la falta de iniciación que comparto a la lectura de cómic y la cultura de las mujeres cuánta era y si se nota en el cómic esa expresión de género. Eso es lo que... Bueno, es que claro, como en cualquier otro ámbito era un sector supermasculinizado y ha sido pues gracias a las luchas feministas que se ha puesto en valor el trabajo de las autoras. No es que no existiera, es que no se les hacía ni puñetero caso. Es como que estaban ahí con las... Claro, invisibilizadas como en otros ámbitos. Entonces, claro, estaban ahí pero no, su arte... Se está recuperando ahora obras de autoras de los años 70, 60, pero claro, durante mucho tiempo era como... No es que no existieran, es que no se les hacía eso, ni caso. Y ahora es verdad que a raíz de estos movimientos feministas y de la lucha feminista se ha puesto en valor. No, si autoras, hay autoras, ¿no? Hay que escucharlas, hay que leerlas, hay que reivindicar su espacio también, ¿no? En el caso del cómic en España lo que está ocurriendo que es bastante interesante es que en el tipo de cómic que yo hago, que es un cómic más experimental, tal, la mayoría de autoras que están haciendo que este tipo de cómic se mueva son autoras mujeres, ¿no? que eso también es como curioso. Yo siempre lo digo que creo que esto ha sucedido porque la mayoría de autoras no tenían prejuicios sobre el medio también, ¿no? Era como, bueno, como total, no nos van a leer, hacemos lo que nos da la gana. Y de repente, ostras, pues si estas mujeres están haciendo cosas muy innovadoras y muy tal. Entonces, o sea, dio una cierta libertad también en este sentido que no hubiera ese peso de una tradición, lamentablemente, porque no se la has observado. Un segundo, Ineli, y después Pilar. Dos cosas que se puede leer. Una, que en todas las ramas de autoría son mayoritariamente mujeres, tanto las que estudiamos como las que trabajamos, aunque luego no obtengan tantos premios. Y luego, otra cosa muy importante que estoy oyendo muchísimo la palabra cómic, que me encanta, pero no tenemos que dejar de lado que la ilustración es parte también de eso. Es otra forma de utilizar la imagen para narrar y que es muy importante el tema de las edades que intentemos también abrir la mirada de que dentro del álbum ilustrado hay muchísimos tipos, muchísimas voces, hay libros más experimentales, hay ensayo, hay poesía visual, hay muchísimas cosas que se hacen con la imagen y estamos muy ligados al ámbito de la literatura infantil juvenil. Y esto también hay algo que romper ahí y entender que hay otros lenguajes y otro tipo de formas de leer la ilustración y los libros. Y eso, y también que a veces yo estoy súper contenta con que se esté poniendo el punto en el cómic, pero que creo que a veces igual tendríamos que pensar en que son todo libros, que todo, tenemos que convivir entre ellos, que los límites cada vez están menos definidos, igual que la diferencia entre el libro de artista y fanzine, ¿no? Eso, digamos que esa diferencia la pone el autor o autora, pero eso, que convivamos más y que pongamos la atención en todo. Totalmente, y además, bueno, en mi caso yo soy dibujante de cómic e ilustrador, o sea, entonces es como no tengo, no hago tampoco este sesgo, porque trabajo de una manera natural, ¿no?, en los dos medios. y es verdad que ahora mientras comentabas esto, a mí también lo que lo que te das cuenta también es que en el campo de la ilustración infantil, que además hay más mujeres dibujando, curiosamente está menos valorado, ¿no?, está un poco como, ah, es ilustración infantil, ¿no? Hay muchas mujeres que hacen literatura infantil y juvenil que se van al cómic porque sí hay más acceso a un cómic adulto que en los ilustrados adultos, o al menos hay editoriales que no acaban de entender de qué manera distribuir el libro ilustrado, ¿no? Bueno, aquí tenemos nosotros con media vaca que habrán tenido esta realidad de ponerle, tener que poner edades a las cosas y las librerías por aquí también, ¿no?, de cómo clasificamos esto, con qué balda lo colocamos. Que cuando has dicho es todo lo mismo en la novela gráfica y tal, también todo lo mismo en lo otro y está en el momento. Y en traducción de un infantil pasa exactamente lo mismo que las cómicas de infantil, es decir, al ser infantil automáticamente es menor. Porque a nosotras nos pasa con las traducciones del libro infantil, es decir, Como cosa de niños, pues te pago menos y es cosa de mujeres. Y es cosa de mujeres. Y es cosa de mujeres. Y feminizado, ¿no? Esa es cosa de mujeres. O sea, que... Bueno, eso es que... Estos debates yo creo que tanto hace que nos vamos a ir. Ila, ¿querías tú tomar la palabra? Sí, simplemente era a colación de lo que estábamos hablando de las mujeres, de las mujeres autoras. Las preguntas que había, no sé, pero entonces se me ha tenido la pregunta contra las lectoras. Porque, a lo mejor es una perfección, es un prejuicio también, pero cuando pienso en el cómic más adentro, porque sí, cuando éramos pequeñas, niñas, me he olvidado los tebeos, o... Yo, por ejemplo, voy mucho a una librería que hay en Valencia, muy famosa, como voy a decir el nombre, pero que es de cómics de todo tipo. Y, por lo que sea, siempre me entiendo más hombres que mujeres comprando el cómic al único. ¿Pero qué tipo de cómic? De todo tipo, porque esa librería se sabe cuando imagina cuál es, hay de todo tipo. Muy bien, pero... Y hay de todo tipo y además, o sea, hay maravillas, es una idea, yo he descubierto el cómic ahora también de mayor, comprando solo a mis hijos, a mis sobrinos, que es un friki, como digo yo, de estos... Porque yo a un principio decía, este es un friki, eso no quiere cómics. Y a mí me ha dicho que es una maravilla, pero... A ver, por eso decía, ¿qué tipo de cómic? Porque sigue habiendo, ¿no? De todo, del manga, de tal, histórico, novela, novela clásica que la han hecho porque digo, en el cómic autoral sí que hay muchas lectoras mujeres, un montón. En el cómic autoral se toma a ferias de tipo el Graf o a ferias de cómic donde hay presencia de cómic de autor porque tenemos que también hacer distinción entre las, ¿no? Como las majors que hacen cómics como churros, tal, tal, al cómic, bueno, sí, perdón, pero es así, al cómic de autora o autor. Y en eso, en este tipo de cómic hay un montón de lectoras, un montón. Antes sí que era, pues, eso, es que era muy masculinizado, ibas a una tienda de cómics y había también un tipo de cómic, también muy concreto, era un cómic de, lo que tú has comentado, como friki y tal, que era... El estudio está hecho y, bueno, tengo que decir que hay una brecha en positivo en la lectura hacia las mujeres, en todas las franjas de edad, en todos los géneros y todos los medios literarios y, además, una brecha que se mantiene y se amplía a favor de las mujeres desde hace diez años. Sí, la percepción puede ser otra, es verdad que todavía en la publicación, no en la creación, sino en el acceso a publicar en el ISBN, todavía hay muchos más hombres, estará 65, incluso 70 aproximadamente, de memoria, no me lo sé, pero crece cada vez más la presencia de las mujeres en lo que es la publicación con los ISBN, que es lo que nos da el dato objetivo y, además, es que así debe ser porque la incorporación de la mujer, como decía Nadia, no solo al libro o a la publicación, sino en todos los ámbitos de las sociedades actuales, o sea, que hay que mirar también el público en el que estamos. Sí. Nos ha dado mucho, bueno, pues, lo que hemos publicado en la ilustradora que Marcana y yo un poema ilustrado, que eso ya es la primera. Entonces, cuando lo estábamos intentando hacer, pensé, que no se ha de tocar, pero esto no va a tener salida, esto no va a gustar, y la misma cara me decía, Sara, pero ¿qué quieres? Que represente el forma que no, que le hagas un valor añadido, que estamos dos creando y que sea una gracia conjunta con un valor añadido, porque para apuntar lo que hay en el poema, ya está el poema. Entonces, ha sido, yo hago los ánimos, porque luego también había otro factor, porque la gente joven no trabaja, pero cuando tienes más de 40 años no puedes tampoco publicar tu primer poema, pero eso también es muy rica. Y eso le digo, no, a mí me ha pasado y lo ha publicado, así que yo os animo a todos los que queréis a hacer lo que queréis para adelante por lo que tocas que al final que estáis. Y, bueno, es una experiencia magnífica, una experiencia magnífica, muy satisfactoria, el formario ha crecido de una manera exponencial y ahora estamos que vamos a ver los promos para ver si se acaba para adelante. Y la verdad es que enfocar la estructura del formario desde el punto de vista de la institución final, que también tenemos un proyecto de la ley ética y me gustaba como en el barrio una artista, una movida verbal y, bueno, que diríamos que el barrio va a dar un espacio, que la utilidad de tu casa es espacio y que muchas más gracias. Gracias. Y me gusta que digas eso, que se pone, ¿no?, en valor la misma, ¿no?, la figura de la ilustradora y la figura del poeta como dos lenguajes que están intercomunicados, pero cada uno, claro, eso es lo valioso. Pues yo creo que antes de cerrar y antes de darle la palabra a Nadia para que diga las dos últimas palabras finales, yo creo que podemos sacar una conclusión que es que la imagen se lee, ya tenemos contenido, Fernando, hay una parte de contenido para nuestro derecho a la lectura, la imagen se lee, y que el cómic es una forma de expresión y es un arte y aunque no tengamos todavía un museo del cómic, hay cómic en los museos, en el Reina Sofía, por ejemplo, tenéis cómic porque es una forma de acceso a la lectura pero también y también es un arte. Así que por mi parte, muchas gracias Nadia y clausura, por favor. muchas gracias. Creo que es súper importante que sucedan estas cosas y a mí me gusta también ver que al final lo que nos mueve también es la curiosidad y la búsqueda por el saber y el conocimiento sea de la rama que sea este conocimiento. Nada, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Aplausos 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 Gracias por ver el video.